Vale, venga Iba a acabarlo hoy, ¿sabes? Sí, sí No, no, iba a acabar Ayer, el juego Y los cojones Todos me quieren matar, tío Acabemos con esto, hermanos No puede ser de esta parte No puede ser de esta parte No puede ser de esta parte Ya sé, tío Ya no sé qué es eso Yo qué sé, ya no sé qué digo ya No sé, realmente no lo sé Es que me pongo loquísimo, tío Qué baña de intruida Ya no sé ni qué digo, tío Este hijo me pone de los putos nervios Es increíble Madre mía, tío Están todos locos Marchaos, mortales Invocó a un espíritu del bosque No hablaré con nadie más Justo lo que dijo Modron Quizá debería disfrazarme Si eres mortal Yo hablaré contigo Estoy esperando al espíritu Vendrá Vendrá Puede que no quiera hablar con Eivor Pero quizá hable con el espíritu del Mariloid Ah, que es la capa, Cobón Oh, espíritu Al fin has venido Hace días Una nube predijo tu llegada Con gotas de lluvia Perfumadas de sol Pero qué clase de ser Se esconde bajo ese disfraz De caballo y huesos Del reino de las hadas Sé que no puedes decírmelo No insistiré Seas lo que seas Ya estás aquí Y el ritual debe comenzar Pero los hombres de paja Deben anunciarte con llamas Enciende el cielo Para empezar de nuevo En la muerte de la estación Hasta entonces te esperaré Dando gracias en el valle ¿Eh qué? Ayuda a preparar el ritual Ah Me he equivocado Buena Un hombre de mimbre habla Que ahora hablen todos a coro Sí Otro más Se une al grupo De verdad, tío Otro Otro Ah, ese Están clamando Los oyes Un coro de fuego Ese era el último Háblame Oh viento He venido a hacerte una sola pregunta Hay algo en tu actitud Y en tu manifestación física Que me desconcierta De verdad Eres un espíritu De luz Soy un espíritu Como cualquier otro Demuéstramelo Antes de que te ayude Debes conocer en profundidad Los misterios del mundo Dime el uso adecuado De los talismanes De acuerdo Dime tus adivinanzas ¿Qué talismán sirve Para auxiliar a las damas? ¿Eh? Dame algo más de tiempo Eres un espíritu De oscuridad Si no es así Vuelve E inténtalo de nuevo ¿Qué es lo que me está preguntando? Seguro que en su casa Hay objetos Que me pueden ayudar Ese era el último Iré a ver Altruida La expansión Que Que jugaré Cuando acaba el juego Se llama La ira de los druidas Me da bastante miedo La verdad Cuando acaba el juego Así que nunca Dos cucharones Tallados de una a una Las muescas coinciden La y Háblame, oh viento ¿Ya te has encontrado? Si eres un espíritu, ¿qué talismán sirve para auxiliar a las damas? No me deja, no me deja No me deja Busca pistas Ah, aunque da un mundo de cosas Un dogal, un cuchillo El frasco huele a veneno ¿Tres formas de matar a alguien? Ok La vaga está colocada boca abajo Tienen la boca abierta Como si hubiesen gritado algún secreto He visto este símbolo grabado en escudos y lápidas ¿Algo más? No, no En teoría no, no Háblame, oh viento Que no me deja, no me deja Ah, ahí en alrededores En su casa y en alrededores Ok 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 yo te lo juro, tío, yo te lo juro que no puedo. oh, el lingote, oh, es buenísimo, chaval, eso es buenísimo, el lingote tungsteno, es como el oro, es para mejorar bastante el equipo, bastante bien. que no veo ningún tipo de nada, tío, aquí. No me he dejado nada, de verdad. Dos cucharones tallados de una única rama, las muescas coinciden. ¿Eh? Ahí veo. ¿Y eso? Vale, pues es esto. Vaya parte más rara, tío. Esto parece la expansión, ¿eh? Vale, pero no lo es. La expansión es Irlanda, así que... Ay, que me he quitado la máscara esta. Háblame, oh viento. Ya te has... ¿Qué talismán sirve? Sabrina del Severn, protege a las damas en peligro. Sabrina, la ninfa del agua. Sí. ¿Qué talismán desposa a las almas? El talismán del cucharón doble. Sí. Para que los esposos puedan comer sopa juntos. El hombre y la mujer están hechos de tierra, agua y viento. ¿Qué talismán compacta la tierra, seca el agua y detiene el viento? La triple muerte detiene el viento de la vida, devuelve un cuerpo a la tierra y convierte el agua en veneno. La triple muerte es el talismán. Eres un espíritu de luz, alabado sea el mabón. ¿Quieres un poco de pan con nata? No, solo quiero que respondas a una pregunta. Esta bolsa de hierbas llegó a manos de un hombre en Gloucester. ¿La reconoces? Sí, es una mezcla para ayudarlo a dormir. Yo mismo la preparé. Bebiendo vino de diente de león, me habló de su hogar. Kud Ladron. Kud Ladron. Muy bien. Gracias, Halloween. Ahora este espíritu debe hacer más visitas en la luna de cosecha. Ve con el viento y las hojas, camarada de las colinas. He salido en este en el WoW. ¿De quién? Un hombre curioso. Modron me espera en las piedras que hay cerca. De Rugir. Ah, Rugir. Wow, vale. El rey robado, bastante curioso, eh. Eso es difícil, eh, porque hay capas y todo eso. Estaba todo Dali. Jajaja. Que no falte. Ahí está, Modron. ¿Han ampliado la zona por la que me buscan? Lo suficiente como para que te quedes en el campo y lleves ese disfraz. Pero el cuerpo de Tepder no ha aparecido todavía. Bebí y festejé en exceso esa noche. Mis recuerdos son vagos, pero no tuve ninguna disputa con Tepder. ¡Qué tragedia! ¿Has averiguado algo con Halloween? Le dio unas hierbas a un hombre de Kudladron. Se llama Willim. Estuvo bebiendo con Tepder y conmigo. Kudladron es la madriguera de los ladrones en galés. Está al oeste, en lo alto de una colina. Puedo acompañarte. Estoy en deuda contigo por toda tu ayuda. No tenías por qué confiar en mí. A mí también me incumbe el destino de Tepder. Espero llegar hasta el fondo de este asunto tan preocupante. Entonces, démonos prisa. Debo encontrar a Willim y restaurar mi honor. ¡Ay! Sí le da a Modron. Este bosque parece indomable, como todo Gloucestershire. Es como si cabalgando hubiese atravesado una puerta a otro mundo. Sí, es un lugar rebosante de magia arcana. Y Tepder y su iglesia pretenden extinguirla. Tepder mencionó una reforma. ¿Crees que fue por eso por lo que lo atacaron? Muchos están dispuestos a hacer lo que sea por poder. Cualquiera puede ser el culpable de su desaparición. Pero tú eres una bruja que oye la sabiduría de los dioses. ¿Has visto algo? Veo mucho humo. ¿Crees que es posible que sea obra de algún clan danés rival? Si fueran daneses ya habríamos oído sus cuernos. No somos precisamente humildes. Lenguas afiladas como hachas. Es un juego muy largo. Es demasiado largo este juego, tío. Es demasiado largo, tío. Sí, tiene muchas cosas también. Es que hay un montón de cosas por todas partes. Eso agobia, tío. Eso agobia que flipas. Mejor no llamar la atención aquí. Vale, vamos a liarla un poco. Necesito ver con tus ojos, amiga. Esto lo hago. Ya, ya lo han visto. Está vivo. Está vivo, chaval. Se queman, se queman. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Me pica el ojo! 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 Aquí está el ojo! ¡Me pica 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 el ojo! ¡No puedes procura que no te vuelvan a secuestrar! ¡Gracias, desconocido...! ¡Te lo agradezco! ¡Muchas gracias! ¡Chile! Cuando me desperté en este cubil infernal, me temí lo peor. Ahorra fuerzas, Tether. Aún queda mucho camino. ¿Kinnon ha ordenado matarme? No lo comprendo. Ah, me he caído en pazo. Oh, fuck. Nooo. En fin. ¿Kinnon ha ordenado matarme? Está caliente al tacto y su mente va y viene, pero está vivo. Tal vez sea una dolencia de la sangre. Una lástima. ¿Entonces esos hombres lo capturaron? Juraron que Kinnon los había contratado. ¿Cómo que Kinnon? Desconozco sus motivos. Tan solo sé que les pagó por matar a Tether. Ya ves lo bien que hacen su trabajo. Antes Kinnon era como el muchacho. Un cristiano temeroso de Dios que discutía conmigo sobre la vida. Pero se ablandó. Los hombres cometen atrocidades para aferrarse al poder y a la vida. ¿Tal vez pretenda quemar a Tether en su lugar? ¿El rito no obliga a quemar al líder? Si nombra regidor al muchacho a título póstumo, el sacrificio sigue siendo válido. Entonces no estarás salvo hasta que me ocupe de Kinnon. ¿Puedes curarlo? Soy buena sanadora. Pero si los dioses quieren llevarse al muchacho, no puedo oponerme a su voluntad. Eivor, ¿qué harás con Kinnon? Revelaré sus pecados. Que su pueblo decida si merece una muerte honorable. ¿Ha mancillado tu nombre y aún así le permitirás vivir? Deshonra por deshonra. Ni siquiera su dios lo acogerá cuando termine. Veo que ya has decidido. Cabalga como Rianon, pues. Gracias, Modron. Y por favor, cuida de Tether. Debo llegar a Kinnon antes de que termine el festival. Vale, vamos a parar aquí este video.